El anteproyecto de presupuesto presentado ante la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente contempla el mantenimiento de carreteras federales y entronques estatales por un monto de 175 millones de pesos lo que dejaría para el 2020 sin recursos para la continuidad de la ampliación de la vía corta Chetumal-Mérida. En este momento en cuanto al anteproyecto de presupuesto que entregó el gobierno federal a la Cámara de Diputados solo se contempla conservación de carreteras federales y conservación de carreteras alimentadoras donde apoyamos al gobierno del estado en esta labor. Francisco Gómez Orozco, delegado de la SST en Quintana Roo, detalló que en 2019 se estarán concluyendo 111 kilómetros de 145 los cuales dejaría 34 kilómetros más para concluir esta obra de ampliación de la carretera vía corta y los libramientos de Chonjujú, José María Morelos y Siuché en los cuales se requieren de inicio para su continuación entre 100 a 200 millones de pesos. Ahorita hay un anteproyecto como comentaba de 100 millones de pesos en cuanto a conservación de carreteras y 75 en conservación de carreteras alimentadoras y rurales. Estamos esperando que ambas cantidades se incrementen con la aprobación de los diputados. Señaló que los 175 millones contemplados para 2020 garantiza el mantenimiento de 910 kilómetros de carreteras federales y entre 50 a 80 kilómetros de caminos rurales, confiando que la federación les amplíe el presupuesto para poder concluir los 34 kilómetros restantes de la vía corta Chetumal-Mérida para Notivisión, José Palma.